Oye, todavía hay solución, todavía hay solución, todavía hay solución para esto. Pues es lo que estamos tratando de hacer, porque pues tenemos artesanos, tenemos juegos mecánicos y ahorita pues con la mala información todo el mundo se quiere ir. Ahorita vamos a checar eso, si hay que devolver dinero se va a devolver para los artesanos, pero nada más, no pasa nada más.